Solomillo al morrón, otra receta bien fácil de preparar y queda deliciosa. Para empezar pon en la licuadora un frasco de 900 gramos de pimientos asados con todo y el juguito. Este yo lo compré en el Costco, pero si no puedes comprarlo ahí puedes usar pimiento morrón de lata. Agrega 10 dientes de ajo y 2 cebollas cambray picadas con todo y tallo. Además ponle una cucharada de orégano, una cucharadita de sal, un poco de pimienta y licúa todo durante un minuto o un minuto y medio. Ahora ponlo a cocer, yo lo voy a hacer sobre la estufa pero tú lo puedes hacer en el horno. Acomode el solomillo de cerdo en una pavera, por si no sabes que es el solomillo es la parte que se encuentra abajo de las costillas, entre las costillas y la columna vertebral. Casi no tiene grasa, pídelo en trozo o en medallones. Ya que esté bien acomodadito le vamos a echar la mezcla encima, que todo quede bien cubierto. Pon un comal grande en la estufa que abarque los dos quemadores y ponlo a fuego alto. Pon la pavera encima y tápalo. Cuando empiece a hervir baja un poco la llama y deja durante unas 3-4 horas o hasta que la carne esté bien cocida. Este platillo ya está listo para servir. Acompaña con ensalada, puré de papa, una deliciosa cacerola de ejotes o lo que tú quieras. Está muy fácil de preparar y queda deliciosa. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas fáciles y deliciosas como esta. Hasta la próxima. ¡Gracias!